La proliferación de ardillas en la zona arqueológica de Cholula representa un problema para mantener intacto el patrimonio cultural de esta zona, ante los posibles daños que pueden provocar en la zona del Museo Regional y el Santuario de la Virgen de los Remedios. Estos mamíferos circulan con total libertad por los alrededores de este polígono y zonas peatonales donde los visitantes los llegan a alimentar o hasta tomarles fotografías. Claro que yo tengo referencias de que hacia las partes subtaludes superiores y santuario está presente la problemática. Aún más me reclaman los del Museo Regional de Cholula, es decir, el antiguo hospital, que mis ardillas ya se les pasaron a ellos, lo cual quiere decir que es una situación un poco compleja. El cierre obligado por la pandemia de COVID-19 detonó la propagación de estos animales que en 2019 fueron reubicados en el Cerro Zapotecas de San Pedro, Cholula. Afectaciones, digamos, en las áreas de circulación por las galerías que están debajo, es decir, está como flotando el piso y por lo tanto eso puede tener, digamos, desprendimientos, hundimientos y en las propias estructuras arqueológicas. Actualmente se busca un nuevo convenio con las autoridades de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Santuario y Museo Regional para la captura y traslado de las ardillas al Cerro Zapotecas. En el caso de las tusas sí tenemos un sistema de control, porque se considera fauna nociva, lo que sí tenemos un poco más complejo por estas sociedades protectoras de animales, en el caso de las ardillas, porque digamos que hay una resistencia a que sean eliminadas. Las ardillas son consideradas como una plaga, ante su periodo de gestación que es de 40 y 60 días y pueden tener desde 2 a 6 crías. En las imágenes Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Sportillo.